Sobre el tema de Cataluña, vamos a ver, España es la nación europea que más tiempo llevamos viviendo juntos. Hemos hecho muchas cosas, hemos tenido problemas difíciles, los hemos superado, sobre todo después de la constitución de 1978, hemos sido un gran país. Es que a veces atacamos a nuestro propio país o no nos damos cuenta de lo que somos. Somos un país con un sistema de bienestar como no tiene nadie. Somos un país con unas infraestructuras de ferrocarril como no tiene nadie. Somos un país a donde vienen más turistas que en ningún sitio, más estudiantes de Erasmus. Estamos haciendo muchas cosas. Somos un gran país, de verdad. Empresas españolas fuera haciendo obras importantes como el tren La Meca-Medina o como el Canal de Panamá. Oiga, estamos en Europa, hemos tenido una crisis económica, sí, pero ya la estamos superando. Yo digo, somos una gran nación, por favor. Tenemos nuestros problemas y nuestras dificultades, pero no se puede estar todo el día diciendo lo mal que está todo. No ha dicho una sola cosa buena que se haya pasado.